Estamos en el pueblo de Coya. Coya es uno de los entornos más chulos del consejo de Tiloña. Y aquí, en el corazón de Asturias, con estas vistas increíbles, esta casa con este pedazo de finca, que además es una finca súper interesante y ya os comentaré un poco su situación, va de verdad a encantar aquí y a toda su familia. Seguramente esta será la casa que más os va a apetecer a todos conocer y venir a visitarla. Vamos a pasar dentro, si os parece, y vamos a conocer esta casa, que es una casa impresionante. Empezando por ser una casa que tiene dos plantas en un entorno totalmente natural y encima estamos hablando también de una casa que está totalmente independiente, no es coordinante con nadie, no es pareada y eso está muy bien. Independencia, privacidad y mucho más. Tenemos dos accesos en la casa. A partir del portón podemos entrar o bien por esta puerta o bien podemos entrar por el porche. Vamos a empezar por aquí. Vamos a enseñarte primero esta planta baja, que es la planta que tiene un concepto totalmente abierto, un concepto living, un concepto de reunir toda la familia y aún así, teniendo escaleras para ir a la planta de arriba, no nos vamos a olvidar que hay una habitación aquí abajo. Empezamos por este entorno entonces. Mira, tenemos por aquí lo que sería nuestro salón. El salón tiene estantería hecha a medida, además hecha con escayola, acabados en madera y es una casa que tiene todo, todo, todo hecho en madera, pero de muy buena calidad. Se notan los materiales, no solo en los materiales, sino en los acabados, la calidad de lo que esos propietarios vendedores hoy tuvieron echando en esta casa. Una calidad de material increíble. Cocina, una cocina que está en el estilo barra americana, totalmente integrada con el ambiente, tenemos techos bastante altos, lo que nos da sensación de amplitud y la cocina equipada, que era como está, con su estatora, horno, microcerámica, lavadora y todo lo demás. Un pedazo de nevera de esas combis, de las más altas, de 1,90, ¿no? Si no me equivoco, ¿vale? Sí. Pues está muy bien, la verdad. Luego, los armarios, todo hecho siempre a medida. Nada fue comprado en una tienda y encajado en un hueco, sino que fue todo hecho a conciencia. Muy bien pensado además. Hay una despensa aquí y justo donde esta despensa encontramos ahora mismo instalado lo que es la lavadora y una secadora. Pero bueno, se puede esto moverse a otra parte también si uno quiere y tener eso como una despensa más bien conectada a la realidad de la casa, del uso, del día a día de cada una vaga. Hay esta otra salita que sería nuestro comedor y que tiene acceso a este porche. Precisamente aquí es donde empieza la parte interesante de la casa. Ven por aquí. Bueno, vamos a conocer entonces lo que es esta parte exterior de la casa que para mí es un pedazo de zona de ocio. Estamos hablando de un porche, ¿vale? Enséñalo un poquitín. Un porche tremendo, un porche para lo que tú quieras. Disfrutar con la familia, echar aquí la tarde, una cestuca, lo que tú quieras. Una barbacoa con la familia, poner una piscinita en este pedazo de finca que tú tienes aquí disponible en esta casa. Y lo interesante es que la finca ya viene con vecinos. Es broma, es broma, es broma. Las ovejas no van con la casa, ojo. Pero sí que es verdad que esta finca tiene posibilidades. ¿Por qué tiene posibilidades? Pues por una razón muy sencilla. Lo primero, la finca es una finca amplia que te permite una segregación. Si no quieres tanto terreno para cuidar, puedes segregar porque tiene un acceso independiente por aquella esquina y a partir de allí vender la finca y con esto pues amortizar un poco la inversión de la compra de la casa. Esa es una posibilidad. O bien, si tú eres de tener animales y te gusta tener un poco más de terreno, mantenerlo todo como está. Pero siempre cabe la posibilidad de poder segregar esta finca. Vamos a enseñar un poco lo que es la casa, la fachada por este lado, teniendo en cuenta que nosotros tenemos algunas imágenes aéreas y fotos también que hicimos en su momento y que vamos a compartir también en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, cuanto en YouTube. Eso sí, si os parece, pasamos dentro y vamos a ver la casa en esta planta baja. ¡Hasta luego! Así que contestas, muy educada, ¿eh? Bueno, pasamos dentro de la casa una vez más. Estamos hablando de una planta baja que ya hemos visto lo que es la cocina, hemos visto lo que es la parte del comedor, nuestra despensa y nuestro salón. Falta por conocer el baño de la planta pequeño, pero está muy bien pensado. Tenemos su plato de ducha, tenemos un lavabo en condiciones y una zona que incluso tengo almacenaje, por si quiero, justo bajo la escalera. El típico hueco debajo de la escalera. Bien, pues aquí está bastante bien aprovechado. Pasamos a la habitación entonces. Esta habitación lo que sí tiene interesante es que refleja el pensamiento, las calidades y, sobre todo, la idea que tenían esos propietarios en su momento, poniendo materiales siempre a conciencia, como por ejemplo este armario, que es un armario que está hecha a medida para este espacio. Y eso está muy bien. Es una inversión que siempre merece la pena. La habitación es de una habitación con una cama de matrimonio y que además tiene un pequeño escritorio. Es decir, si yo el día de mañana necesito un despacho, algo para trabajar, ya que no estoy todos los días en la oficina, o bien, tengo hijos y tiene que estudiar, pues puede tener aquí su espacio. Eso siempre viene muy bien. ¿Pasamos a la planta baja? No, ya estamos. Pasamos en la planta alta entonces. Ven conmigo. Escaleras hechas. La conciencia también. Se nota robustez, se nota solidez, se nota que la casa fue hecha, la verdad, que muy a conciencia. En planta de arriba, lo que hicieron fue mantener la escalera con dos ventanas más para aprovechar el máximo de luminosidad. Y por aquí pasamos a este pedazo de habitación, que es una suite que tiene por un lado lo que es cama, además hablamos aquí de una cama de 1,60 por 2 y hay hueco para subir y ir hasta 2 metros, lo que hablábamos ahora hace poco. Se podría tener una cama de 2 por 2 aquí, si uno quiere. Tenemos una muy buena ventilación porque hay ventanas opuestas que se puede abrir y hacer corriente y ventilar bien la casa rápidamente. Eso está bien para el invierno, que cerramos todos los demás huecos, las demás estancias de la casa, abrimos las ventanas y tenemos rápidamente una ventilación hecha bien y a conciencia, sin tener grandes problemas de perder las calorías, perder lo que es el calor de la casa por la calefacción. Además, tenemos el baño de arriba, que la verdad está bastante bien. Un baño amplio, un baño con un plato de ducha de estos de 2 metros, con su ventana desde luego y hecha conciencia. ¿Por qué conciencia? Porque esta encimera está hecha de obras, una encimera hecha a medida y pensada para este hueco. Me quedé callado para que disfrutéis un poco de los acabados y de la diferencia que tiene esta casa con respecto a todo lo demás. No es un estándar muy habitual encontrar en Asturias casas que estén terminadas de esta manera. Cuando encontramos la verdad, es que merece la pena hacer hincapié en aquello que realmente es bueno. Vamos a pasar por aquí y vamos a conocer lo que es el ensueño de mucha gente. Un vestidor. En lugar de tener armarios, tenemos un buen vestidor, también con todo hecho a medida, sus cajoneras, sus baldas, sus espacios para colgar abrigos. Todo eso está, la verdad, muy bien. Y esta es una de esas casas que si yo necesito más habitaciones, ya que estamos hablando de tener dos habitaciones apenas, la casa te lo puede permitir. El terreno y el entorno de la casa te puede permitir ampliar y a lo mejor tener de ahí, sacar de ahí una habitación más, tener ahí otro espacio más. Todo es una cuestión de valorar cuál es tu necesidad y cuál es la necesidad que tiene, la verdad, toda tu familia. Llámanos ahora, entonces, 985-089-901, teléfono de nuestra centralita, y desde la centralita, las chicas van a contestar todas tus preguntas y concertar la cita con nosotros. 985-089-901. Espero por tu llamada.